El Día de la Vida El Limón debe ser verde, para que tiña morado El amor para que dure, ha de ser disimulado Limoncito, limoncito De tu ventana a la mía, me aventaste un limón De tu ventana a la mía, me aventaste un limón El limón medio en la cara, el zumo en el corazón El limón medio en la cara, el zumo en el corazón Limoncito, limoncito Limoncito, limoncito Pendiente de una ramita Limoncito, limoncito Pendiente de una ramita Dame un abrazo apretado Y un beso de tu boquita Dame un abrazo apretado Y un beso de tu boquita Limoncito, limoncito De tu ventana a la mía, me aventaste un limón Amén 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 ¡Gracias!